Breves delegacionales Con el fin de detectar oportunamente el cáncer de mama y acercar los servicios médicos a las mujeres de la Ciudad de México, la delegación Cuauhtémoc llevó a cabo una jornada de mastografías gratuitas. Las pruebas se realizaron ayer y hoy frente a la Dirección Territorial Roma Condesa. La mastografía es un estudio de rayos X que busca cambios o anormalidades en los tejidos de los senos que con el tiempo se pueden convertir en problemas, por ejemplo cáncer de mama. Con una inversión de más de 31 millones de pesos, el gobierno delegacional en Tlalpan, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, inició los trabajos de rehabilitación en nueve deportivos de la demarcación. Con dichas obras, la delegación tiene la finalidad de ofrecer a la población espacios dignos para el deporte, la recreación y la convivencia, la rehabilitación de dichos espacios ubicados en diferentes zonas con alto índice de vulnerabilidad permitirá que unos 50.000 habitantes ejerzan su derecho al deporte y a la sana convivencia. Con el fin de fusionar la participación ciudadana con el uso de nuevas tecnologías para lograr el cuidado del medio ambiente, un grupo de investigadores egresados de la UNAM con el apoyo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México implementaron un sistema en el que comerciantes de un mercado público situado en la delegación Milpa Alta de la Ciudad de México separan y recolectan sus residuos orgánicos para llevarlos a una planta de tratamiento que a partir de estos genera energía eléctrica, biogás y composta utilizable en cultivos de la zona. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. ¡Gracias! ¡Gracias!